Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. En 24 horas el estado no solo alcanzó otro pico alto de contagios al registrar 491 personas más, sino que alcanzó los 54.480 casos acumulados de COVID-19. En el corte que hace la Secretaría de Salud de Guanajuato, el pico es uno de los 10 más altos durante esta contingencia en Guanajuato. Los casos en investigación suman los 3.265, mientras que los descartados son 75.363. Lamentablemente también se acumulan 3.679 fallecimientos, con los 31 reportados este día. El detalle por municipio lo puedes encontrar en nuestro portal. Un comandante de la Dirección de Seguridad Pública fue ejecutado de varios impactos de bala cuando circulaba en su motocicleta en la comunidad de La Palma, en Apaseo el Grande. La víctima fue identificada como Lázaro N., quien era policía activo y también perteneció a la Dirección de Seguridad Pública de Apaseo el Alto. Versiones extraoficiales indican que el ataque ocurrió en la calle Allende de la comunidad, cuando hombres armados en una camioneta perseguían y disparaban contra una persona que conducía una motocicleta. Sin embargo, fue alcanzado y muerto de varios impactos de bala, y cuando arribaron los policías y efectivos de la Guardia Nacional, solo constataron que la víctima no tenía signos de vida y lo identificaron como comandante de seguridad pública. El cierre de los restaurantes-bar a la medianoche representaría pérdidas del 20% para el sector, pero es una medida que respetarán ante el temor que ha producido el incremento de los casos positivos de COVID-19 y se cambie al semáforo rojo. Así lo expuso la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, Helena Naya Sanromán, que refirió que al tener una nueva medida de confinamiento por el virus, se podrían cerrar hasta el 50% de los negocios. Señaló que el incremento de casos por COVID-19 representaría el retroceso en el semáforo de reactivación económica al rojo, y eso sería lamentable, pues muchos negocios ya no lo resistirían otra vez. Explicó que también existe una cadena de valor que trabaja en el sector, y se verán afectados como las carnicerías, los lácteos, gas, refresco, hielo y toda esta cadena de suministros. La información completa consulta en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias!